Nos vamos a enlazar con Tatiana Gordillo porque hoy se vence el plazo para renovar la licencia de conducción. Por eso, a esta hora, los centros de atención al usuario, de reconocimiento al usuario, están así, Tatiana, ¿no? Repletos. Alejandra y televidentes, les cuento que estoy en uno de esos centros médicos, ustedes ven la fila tan enorme que hay y pues apenas son un poco más de las seis de la mañana. Cientos de personas esperan que hoy saquen la licencia de conducción, hagan ese trámite que además tiene dos pasos. Uno es este, el que ustedes están viendo, que es venir a los centros médicos a tomarse los exámenes. Después pasa un tiempo para que se suban al RUNT y después sí pueden ir a la ventanilla única de servicios, en el caso de Bogotá y en el caso de otras ciudades, a la movilidad de cada uno de los municipios para hacer ya el trámite y que le entreguen la licencia. Vamos a preguntar por aquí, ¿cómo ha visto el sitio? ¿Está muy lleno? Sí. Complicado sacar la licencia hoy porque es el último día. Sí, efectivamente está como, obviamente va a haber más gente haciendo el trámite porque ya no hay más oportunidades. ¿Madrugó mucho hoy? Un poco, sí. ¿A qué edad llegó? A las seis de la mañana. A las seis, bueno, acaba de llegar. Por acá, buenos días, ¿cómo les ha ido con el trámite? ¿Está muy tedioso? Hola, no acabamos de llegar, pues dicen que está complicado, pero hasta el momento se ha movido. ¿A qué edad llegó? A las cinco y veinte. ¿A las cinco de la mañana estaba haciendo fila afuera? Sí. ¿Y después de aquí se va a hacer el trámite en la ventanilla? Pues estoy tratando de sacar cita en San Rafael. ¿Y cómo están las citas? Hasta el momento no ha abierto agenda, pero por lo menos este fin de semana habilitaron todos los días. Todos los días, bueno, esperemos a ver. Muchas gracias que también puedan. Y ustedes están viendo que, pues también algunas de las cifras de la cantidad de personas que aún faltan a por hacer este trámite. Más de tres millones de ciudadanos todavía no han sacado la licencia. Vamos a preguntarle por acá a Don Alfonso, que es quien dirige este centro médico. ¿Ha estado muy lleno estos días? ¿Cómo les ha ido? Sí, sí, sí. La semana anterior estuvo muy lleno. Nosotros somos el más grande de Bogotá, no sé si el más grande de Colombia. Tenemos una capacidad de 237 usuarios diarios y hemos completado el cupo todos los días y nos ha tocado devolver gente. ¿Usted cree que todavía hay mucha gente que hace falta por el trámite? Según las estadísticas que escuché, la ventanilla única de servicios, ha renovado más o menos 100 mil personas y tienen que renovar en Bogotá 500 mil personas. Entonces todavía falta. ¿Y hasta hoy hay plazo? Hasta hoy hay plazo. Los operativos de tránsito empiezan mañana y creo que eso va a hacer que la gente acuda más rápido a los centros médicos y a los centros a sacar su licencia. Alfonso, rápidamente recordémosle a los televidentes, ¿quiénes son los que tienen que hacer esa renovación? Son varias personas. Hay unas licencias que aparecían indeterminadas, eso indefinido, eso tienen que renovarlo. Los que les aparecía sin fecha de vencimiento tienen que renovar, los de los plásticos gris tienen que renovar. Y los que en la fecha de vencimiento aparecía primero de enero del 2022. Igualmente, los que después de primero de enero del 2022 a la fecha se les está venciendo. Es que son muchísimos ciudadanos, como decíamos, gracias don Alfonso, más de tres millones de ciudadanos y bueno, las filas. Entonces, como ustedes ven, pues son bastante largas, así que a madrugarle a este trámite porque hasta hoy hay plazo.